Sabiendo que tú tienes algo siempre para nosotros, algo bueno para nosotros, aleluya Oh gloria a Dios, aleluya, si usted siente pasar al frente, pase al frente para alabar a Dios con regocijo, con alegría, aleluya Hágalo con un corazón dispuesto, con un corazón abierto porque usted sabe el Dios que adora, usted sabe el Dios que alaba, aleluya Él no tiene límites ni fronteras, oh santo es su nombre, poderoso es su nombre, caen los puros delante de su presencia Se alza la voz de su pueblo y los puros tiemblan y caen, aleluya, 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 oh santo es su nombre, aleluya Esta oración en esta hora, por eso se la damos con todo regocijo, en su presencia, aleluya, en nuestro santo, bonde, aleluya, somos la moradora de Sion, aleluya Vamos a declarar que él es digno de su premalabanza, usted va a decirlo, aleluya, con todo poder en esta hora Él es digno, aleluya, 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 él siempre es digno de su premalabanza, de un corazón que se desbota en su presencia Santo es su nombre, oh santo es su nombre ¡Sanlo y sorprendidos, Bryden! ¡Sanlo y sorprendidos y fronteras!